¿Qué es la salud del padre Luis Farinello? ¿Qué es la salud del padre Luis Farinello? Su disminuida salud lo obliga a no salir solo y a vivir con una persona que lo asista. Su lucha de antaño por los pobres es hoy una lucha personal contra las secuelas que le dejaron dos ACB que tuvo hace unos años. El padre Farinello, un ser cálido y amoroso, es hoy un hombre que sigue emanando ternura y cuando habla aún se puede percibir su devoción por los que menos tienen. Me cuesta mucho, ¿no? Pero poco a poco, más o menos, voy mostrando mucho con las cosas de Dios, ¿no? Todas las cosas del mundo que quedaron de Dios, muchos regalos de Dios, muy lindos también, pero hay muchas cosas que me quedaron muy mal para nosotros en mí, todavía no están en el corazón, como marcha en mi corazón, con mi corazón. Ojalá, les doy gracias muchacho, les agradezco mucho lo que ve la verdad, pero lo poquito que no, no las cosas que podía decirles con muchos, ¿no? Su trabajo de Cariad ha sido para muchos esperanza. Su vida estuvo siempre dedicada a aquellos más necesitados, pero hoy su salud requiere de cuidados. Es por eso que vive en esta casa de Sourigues, en el partido de Berazategui, junto a Gloria Vidal, quien lo cuida y lo protege. Él está con muchas ganas de seguir con su trabajo, de ayudar a la gente, que fue siempre su mayor interés, bueno, se está recuperando, estamos trabajando. Estamos trabajando con él desde la fundación del padre Farinello y desde acá, desde su hogar, acompañándolo y bueno, está bien, se encuentra bien en recuperación. El padre Luis Farinello cumplió 50 años en el sacerdocio y aunque no puede expresar con palabras todo lo que hoy siente, desde su lugar seguirá luchando por una sociedad más justa. Cambiamos el ámbito de la información. En este caso vamos a hablar de un operativo policial que se llevó a cabo en una finca de la localidad de Plátanos, partido de Berazategui, donde la policía allanó una vivienda por una investigación que se estaba llevando a cabo por un tiroteo que hubo en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Berazategui y en el lugar se encontraron con una plantación de marihuana. Hay detenidos y obviamente el secuestro de las plantas. Esta es la nota. Bueno, nos encontramos en este lugar, 159, entre 48 y 49. Es una actuación que se inició en el día de ayer a raíz de una lesión que sufrió una persona del sexo femenino, que fue herida de arma de fuego, una pelea entre dos bandas antagónicas de la zona de la placita de Usilo. A raíz de eso la señora fue internada con lesiones en este momento, gracias a Dios, leves, fuera de peligro. Tras la investigación se logra individualizar a los autores y cuatro órdenes de allanamiento extendidos por la doctora Mateo, de acá la descentralizada de Berazategui. A raíz de eso secuestramos un vehículo Bora que estuvo involucrado en el hecho y en el lugar el autor, donde se le secuestra una pistola utilizada en el momento, una pistola 22, Versa, dinero en efectivo, mucho cambio y a partir de ahí al ingreso se termina alrededor de unas 35 plantas de marihuana, frascos con la misma sustancia, las cuales en su tapita tenían los precios para ser comercializadas. A raíz de eso quedó detenido el hombre por las lesiones producidas a la víctima y a su vez por comercialización de estupefacientes. Hasta el momento tenemos cuatro detenidos, todos mayor edad. Nos vamos a ir hasta Zárate porque el intendente de Berazategui, el doctor Juan Patricio Musi, recorrió la planta Atucha, allí en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde habló de producción y trabajo. Hoy acá vengo a ver un modelo industrial, un modelo de ciudad que apunta al trabajo y a la producción. A mí es lo que más me interesa y es lo que más me interesaría replicar a la provincia de Buenos Aires. Cuando uno ve que la mano de los intendentes no es la misma en esta que en algún otro municipio y sobre todo uno lo ve recorriéndolo. Por eso para mí hoy no es una visita más, no solamente por Atucha, sino por el desarrollo productivo que tiene esta ciudad, que es un modelo de desarrollo productivo a llevar a la provincia de Buenos Aires. Berazategui tiene, y ha crecido mucho, tiene 12 parques industriales para que tomen dimensión en toda la primera sección electoral y 13. Solamente en Berazategui 12 parques industriales, instalaron más de 500 pymes. Hemos logrado duplicar las escuelas técnicas y hemos logrado bajar 25 puntos de desempleo en la ciudad. Nosotros hemos logrado también bajar los índices de inseguridad. Bueno, con un municipio, con un estado sumamente presente, digamos, de alguna manera regulando, porque cuando hay choques de intereses siempre sale perdiendo el más débil. Bueno, ahí aparece el estado para proteger. Ideológicamente hay una expresión muy fuerte de que hace falta la impronta que le da un intendente. Y bueno, ya tenemos el caso del expresidente Kirchner, intendente de su pueblo, gobernador. Digamos, la función ejecutiva tiene un rol para mí preponderante. Digamos, he sido diputado, fui legislador local, fui concejal y realmente la función ejecutiva tiene otro ritmo, tiene otra dinámica, tiene otros problemas que resolver y tienen tiempos para resolver totalmente distintos al tiempo que tiene la labor legislativa. Entonces, bueno, creo que por eso lo vamos a seguir acompañando, aparte de una persona de bien que ha transformado su distrito y creo que se entiende la política propositivamente a corto y mediano plazo, con una visión. Bueno, esto es lo que vamos a acompañar. Luego de esta información nos vamos a un nuevo corte publicitario. Te quedás con noticias breves. Ya está con nosotros Ezequiel Martino para hablar de todo el deporte. El Poder Judicial bonaerense busca testigos en Berazategui por un accidente de tránsito ocurrido el último 9 de mayo en Milazo y Vergara. Empresas de transporte de la provincia deberán exhibir en sus unidades un cartel con derechos de acceso de personas con discapacidad. Aseguran que a pesar del conflicto por fondos buitres, no bajaron las inversiones extranjeras en el país. ¡Suscríbete al canal!